También les comentamos que la sobrecarga es una de las principales causas de los accidentes de tránsito en los que se ven involucrados elementos del transporte pesado, por lo que las autoridades están realizando controles donde verifican que se cumpla con el peso establecido y que no transiten en horarios no autorizados para evitar accidentes. Ante la llegada de la temporada de la zafra, el director del transporte de carga Rodolfo Valdés dijo que han autorizado únicamente los automotores que cumplen con la capacidad técnica y mecánica para circular y que a partir del 15 de noviembre van a incrementar el número de acciones para hacer cumplir la ley en este sector. ¡Gracias!